Soy Francisca Droyer, terapeuta ocupacional y preparadora laboral de avance e inclusión en la sede de Santiago. Posterior al análisis de puestos de trabajo, se realiza un anclaje para establecer la compatibilidad que existe entre el perfil laboral del trabajador y el puesto de trabajo. En base a ese resultado, se elabora un informe de compatibilidad, el cual es entregado a la empresa para que ésta pueda seleccionar al candidato más idóneo para el cargo. Una vez seleccionado el candidato, se da paso a la charla de concientización. La concientización es un espacio para los trabajadores de la empresa, donde se busca a través de un enfoque de derecho, crear conciencia sobre las personas con discapacidad, eliminando cualquier prejuicio que puedan tener los trabajadores que recibirán a la persona que será incluida. La persona con discapacidad participa de la construcción y presentación de ésta, mencionando algunas de sus características, tales como formación académica, experiencia laboral, CODIS, tipo de discapacidad y las necesidades de apoyo que requieren para ser incluida. En caso de que el trabajador exprese que no quiere participar del proceso, el preparador laboral tendrá la labor de representarlo de la mejor manera ante sus nuevos compañeros de empresa. Espero la información les sea de utilidad para comprender cómo se realiza una charla de concientización. Ahora los dejo invitados a la próxima cápsula, en la que hablaremos sobre la etapa de acompañamiento y entrega de aportes. ¡Gracias! ¡Gracias!